¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo vais con ese dobles? Ahí dándole a tope, ¿no? Bueno, yo últimamente ando jugando un poquito menos, así que me he dicho, digo, bueno, vamos a ver, venga, vamos a darle un poquito ahí a la cuestión. ¿Qué pasa? Que tengo un montón de rumores que hacen... Pero, 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 pero ni se sabe el tiempo que no hago, ¿no? Y he dicho, bueno, digo, venga, pues vamos a hacer un vídeo gestionando rumores. Vamos a ver aquí cómo podemos hacerlo de la manera más eficaz posible, ¿vale? Como veis, tengo la mayoría de nivel 2, algunos de nivel 3 y poquito más. Entonces, he visto que, por ejemplo, Duro de Mollera dice que es de cazar un Kossai sombrío. Dices, vale, pues me voy a la escalera, a la escalada umbría y a ver si me toca uno, ¿no? Venga, perfecto. Y completa una recompensa de oro. Bueno, la recompensa de oro cuando salga, que de hecho llevo sin hacer recompensas, yo no sé, desde que salió la última escalada no he tocado ni una sola recompensa. Es una auténtica locura esto. Pero bueno, y luego por aquí tengo el boxeo de sombra, ¿vale? Que dice caza un Kossai sombrío y completa cuatro recompensas. Pues mira, este y este van de la mano. Tengo una recompensa de oro a ver si me sale y cazar un Kossai sombrío con lo cual, oye, aquí van de la mano y aquí cuatro recompensas. O sea que estas dos fluyen. Y luego he visto que este también se plantea oscuro, dice derrota un trash e inflija al menos un 20% de daño total. Con lo cual me voy a una escalada umbría y puedo hacerlo todo del tirón. Así que teniendo en cuenta que tengo que coger un arma umbría, eso sí, es lo único. Aquí simplemente es hacerlo y ya está. Aquí lo que tengo que hacer es básicamente derrotar al trash haciéndole mucho daño, un 20%, con lo cual está bastante bien. Y luego el resto son de flamígeros y son de tierra y demás. Así que de momento con eso. Así que lo que tenemos que hacer básicamente es ponernos... A ver, tengo alguna con... Mira, por ejemplo, esta. Ya tengo aquí un arma... Tranquilamente ¿eh? Vale, perfecto. Mira, aquí tengo la de... La del trash, el arma del trash, con lo cual va perfecto. A ver qué tipo de astuta, dominación, furia, glacial... Sí, conducto, disciplina, frenesí... Sí, sí, está bastante bien. Y luego la armadura es bastante estable. Así que yo creo que perfecto. Vale, aquí os lo dejo para que veáis un poco... Aquí lo que no veis seguramente sea disciplina, que lo tengo al 3. Frenesí salvaje, que lo tengo también al 3. Vale, y es la parte así que no veis. Porque conducto yo creo que ya sí que lo veis, que está al 3. Y ya está. Esto de las pociones normalmente ni las uso, con lo cual vamos fluyendo. Y... Y tengo la del trash, ¿no? Venga, que me aumenta el daño un 30%. Ok. Vale, pues lo que voy a hacer simplemente es me voy a cambiar el de conducto afinación etérica para que se me cargue antes el farol y ya está. ¡Hala! Nos vamos a una hombría. Escalada, hombría, 10, 50, cacería privada. Pues hala, luego vemos dentro. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Escaladita, hombría. Vamos a ya darle a la escaladita, hombría, a ver qué tal se va. A ver, como no nos saca un cosáis, una F, como una catedral. Pero bueno, el caso es que salga, que salga y que le demos ahí durillo. Venga, vamos a ello. Va. Venga, va. Estoy ansioso. ¿Hace que no hago esta escalada? Ni me acuerdo ya. Ni me acuerdo. ¡Mira! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno que viniste, pibe! Ahí estamos. Vamos. Venga. ¡Vamos ahí! No, estoy por aquí, crack. Ahí estamos. Buenísima. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Así para empezar, que nos saca el cosáis, va a ser espectacular esto, ¿eh? ¡Uhúúú! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Se me fue. Venga, a ver. Uy, casi le cazó. Estaba haciendo un medio giro rarillo. Vaya, hombre. Ahora que he echado la habilidad, se me va. A ver si soy capaz de hacerlo. ¡No! Ven aquí, hombre. Ven aquí, hombre. ¡Rayito! Los rayos contra el Mastercam mejor, ¿eh? Hacen más daño. ¡Vamos! Aquí juega con las bolas, ¿eh? ¿Cómo le gusta jugar con las bolas? Vale. Pues ya está. Gestionado. Bueno, se supone que con esto hemos cazado... hemos cazado... Vamos a verlo, vamos a verlo. No sé ni qué hablar. Mira, ya está. Con esto ya, me he cazado el cosáis sombrío. Cazado el cosáis sombrío. ¡Ay, necesito! ¡Es verdad! Necesito las recompensas, tú. No puedo hacerlo ahora. ¡Vaya, F! Bueno, se me ha olvidado pillar las recompensas. Pero si hubiese pillado las recompensas y conseguimos hacerlas, ya hubiese sido espectacular esto. ¿Te imaginas que los agujeros de estos sonaran así? Me lo trajeron de nada. Bueno, venga, vamos. ¡Rash! Hace mucho que no vengo. Trátame con cariño. Venga. Verás. A ver, con cariño. Que hace mucho que no vengo. Vale. Ok. Efectivamente. Espera, espera. Que a esos hemos jugado los dos. ¿Dónde estás? ¿Veis cómo sabemos jugar los dos a esos? Madre mía. Me han mandado a pitis. ¡No corras! ¡No corras! Vale. ¿Me vas a tener corriendo a todos lados? Pues sí. Pues sí. Venga. Bueno, está ahí mi... ¡Uy, sí, te cazo! ¡Uy, sí, te cazo! Ven aquí, bombazo. Ven aquí. No corras. Que no me dejo las patitas de atrás. ¡Uy, va! ¡Ajaja! Ahí te he esquivado. Buenísimo. 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 ¡Vamos! Había que apurar. Había que apurar ahí. ¿Cómo me gusta esquivarte en extremis? ¡Uy, qué capo le he dado! Vamos. Vamos. Eso es. Eso es. Versatilidad. Versatilidad. ¡Uy! Pues ahí no he timeado bien el time. ¿Qué haces? No te vayas, no te vayas, no te vayas. Estamos aquí jugando tranquilamente tú y yo. Ven aquí. Toma. Otra patita. ¡Uy, qué mal timing! He saltado muy pronto. Bueno, mira. Al menos me ha podido comer por eso. ¿Dónde estás? ¡Uh, uh, uh! Ahí me ha pillado, ¿eh? Ahora es cuando se pone la cosa chunga. Toma una poción porque no me define un pelo. ¡Eh, torete! Vale. A ver. ¿Dónde estás? Ahora te mueves, ¿no? Si no me equivoco. ¿No te mueves, no? Pues utilizamos esto. Utilizamos esto. Y ves cómo te movías, perro. Si te conozco yo. A ver. Escucha. Que puedo atacar a distancia, ¿eh? Que las hojas encadenadas es otra cosa no. Pero versatil un rato. ¡Uy! Pero si está con el gas. Venga. Ahí te la llevas. Oh, me la llevo. Ni pa' ti ni pa' mí. Mira. Mira, 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 mira. Te voy a reventar la cabeza. ¿Vas a hacer algo? Venga. Trash. Que estamos jugando mucho. Hasta luego, Lucas. Que me tienes el campo de batalla y yo me tienes el campo de batalla de sucio. Venga. Vamos. Estate quietecito. Ahí. Relájate un poquito. A ver, ¿qué tengo para hacer por aquí? Toma. Que no le doy bien. Uf. Que no le doy bien. Ahí. Perfecto. Venga. Esto está que arre. Vamos. ¿Cómo me voy a dejar que pueda batalla al trash? ¿Te has fijado? Es que de verdad no hay quien pueda con él. Sonrisa partida. Como me gusta partirle la sonrisa al trash. He, 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 qué, he, 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 he. Bueno, ya hemos acabado con la escaladita. Ya estamos aquí con la doctora Prillani y vamos a ver por qué he cometido un par de fallos. Gordo, gordo, gordo. Y básicamente que se me ha olvidado poner lo de las cuatro recompensas. A ver si me iba a tocar una de oro. Mira, es que encima me hubiese tocado una de oro. Mira, mata 8 Behemuth. Justo, justo. Si es que lo hubiese completado todo, mira. Solo el equipo rompe 7 partes de cualquier Behemuth mientras esté enfurecido. Esta también lo hubiese conseguido. Así que vamos a poner esta que es fácil Para hojas encadenadas y hubiese hecho la de oro O sea, espectacular Daño aturdidor también, mira, caza 8 vegemud Las cacerías con golpeadores cuentan como 2 ¿Y qué me da de exploración? Venga, pues vamos con un mérito de exploración Eso hay que tenerlo en cuenta, siempre IQ Con la exploración o con lo de combate, lo que más os guste Inflige 13,5 de daño aparte De vegemud enfurecidos Esta seguramente también lo hubiese podido hacer Pero mira, caza 8 vegemud ¿Vale? Ya tendría otros 8 vegemud Con lo cual son caza 8, caza 8, caza 8 O sea, es que lo hubiese hecho, es que lo hubiese hecho Y caza 8 vegemud, nada Caza 8 vegemud con poder eléctrico Inflige un K de daño hiriente a vegemud enfurecidos Esto también lo hubiese hecho Porque al ser la escala de umbría Nos dan ahí habilidades de daño hiriente Con lo cual hubiese podido completar Estas 4, la de oro a su vez Y hubiese podido completar, pero vamos aquí Esta del tirón, la de completa una recompensa de oro Esta, la de la Completa las 4 recompensas Que lastimita lo haberle dado Y esta, que es la que hemos hecho La de derrota a Omtrap 20% de daño en total Bla, 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 bla Que es la que vamos a entregar ahora mismo Doctor Apriani, por favor Entendido, entendido De acuerdo Perfecto Pues ya lo tenemos ¿No? Ya está Y el siguiente rumor ¿Qué es? 100 partes del Baromilo Rezaquiri en equipo Vale, esto ya es otras misiones Para otros días Ya está 100 partes O sea, alíate ahí A romperla, 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 romperla Romperla, romperla Hay que buscar las islas Ahí como locos Bueno, pues yo creo que en el día de hoy Ha quedado bastante claro Cómo se hacen estos rumores Al menos Ya le vamos dando ahí Usos a otros Y otro día Pues iré trayendo Otros rumores tranquilamente Para que tengamos un poquito de contenido Así vais viendo también Builds que voy utilizando Que más o menos veréis que Prácticamente van a ser Las mismas Constantemente Pero bueno Algunas intentaremos variar un poquito Y esas cosas Así que espero que os haya gustado Os haya entretenido Os haya ayudado Alguno que estéis empezando Y nos vemos con más Adiós Chao